La Iguana.tv Se conduce a que debemos construir la defensa de la Guayana Esequiba entre todas y todos los venezolanos. Se ratifica la vigencia del Acuerdo de Ginebra de 1966. Se rechazan las acciones unilaterales de la República Cooperativa de Guyana en contravención del derecho internacional con estas medidas abusivas, groseras, ilegales de intentar subastar campos petroleros en aguas que aún no están delimitadas. Y también se establece la defensa de los bienes y la propiedad de la empresa Citgo Petroleum Corporation como el activo más importante que la República tiene en el exterior y así como se defiende los derechos de Venezuela sobre su empresa Citgo, también la preservación de todos los activos de la República que se encuentran en el exterior. Estos dos documentos fueron firmados por los representantes del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y también por los representantes de la Plataforma Unitaria de Venezuela, el señor Gerardo Blay que es el jefe de la delegación, el señor Roberto Enríquez, el señor Stalin González, el señor Tomás Guanipa, la señora Mariela Magallanes, el señor Luis Aquiles Moreno, el señor Luis Emilio Rondón y la señora Claudia Niken. En consecuencia, señor presidente, y con muchísimo orgullo y alegría le entrego a usted los originales de ambos documentos firmados en el día de ayer en la ciudad de Bridgestone, capital de Barbados.